Después gente, otro detallito importante, épocas, cuándo ir. Estamos en enero, no es mala época, está muy fresco, entonces es importante llevar abrigo porque está muy fresco acá arriba, hay mucho viento. Tienes que hablar fuerte, eh. ¿Cómo voy a hablar, bro? Este es tu debut en tu video. ¡Cára, México! Yo no soy por las cabras, yo no soy por las cabras. Yo voy salvo. Yo soy por las cabras. Yo seguro que te odio. Dos, tres. ¿Qué onda gente? ¿Qué onda, bud? Hola, papi. Bueno gente, hoy es el primer sábado del año del 2020 y lo estamos inaugurando de la mejor forma. Vamos a ir a conocer un lugar turístico muy hermoso que la mayoría de los cordobeses y los argentinos no lo conocen. Se llama Pueblo Escondido o Cerro Áspero. Y está ubicado al límite de la provincia de San Luis, muy cerca de la ciudad de Mederno, en el suroeste de la sierra cordobesa, de la provincia de Córdoba. Lo estoy poniendo a él acá en cámara porque él fue, él es el responsable de ir a este lugar porque lo encontró en Instagram. ¿Cómo fue eso? Contá. Sí, no, no, pará. Dale, hablá. Tienes que hablar fuerte porque... ¿Cómo lo encontraste? Dale. No, boludo, pará, pará. ¿Decí cómo lo encontraste? Pará confianse, culado, boludo. Dale, piensa. ¿Cómo fue que te encontraste con esa foto? No, lo había visto hace mucho y lo vi en la página de Córdoba, creo. ¿En la página de Córdoba? Sí. ¿De turismo Córdoba? Sí, es. Y bueno, acá estamos. Así que ahora estamos yendo nomás. Estamos también acompañados de... Acá está el piloto de Ubi y acá está el señor Ricardo. ¿Cómo piloto? Cofiloto alias Taffer. ¿Cómo te se mete bien? Excelente. Pequeño stop, gente. Estamos ahora en territorio de San Luis, en Merlo. Y la verdad que en realidad estamos un poco perdidos porque no sabemos cómo agarrar para ir hasta Pueblo Escondido. Es medio engañoso la ruta. Lo que leímos en internet no era lo que parecía. Así que ahora tenemos que preguntar ahí en la casilla de turismo para ver cómo nos orientamos para llegar a lo que es Pueblo Escondido, ¿no? Estamos a 25 kilómetros desde Merlo. Deberíamos llegar en aproximadamente media horita. Gente, tenemos novedades. Estamos acá estacionados porque al parecer encontramos el punto de acceso para empezar a entrar al camino. Que es una hora de descenso hasta llegar a Pueblo Escondido. Después, una vez que se baja y se llega a ese asentamiento, después para volver a la base, es decir, a esta zona, agarrar el auto e irte, son otras dos horas de ascenso. La verdad que para la gente que quiera venir alguna vez está complicado venir hasta acá. Es recomendable venir, por ejemplo, en cuadriciclo por los caminos de tierra y la cantidad de piedras y el esfuerzo que tiene que hacer el auto o en camioneta. Eso sería lo mejor. Nosotros vinimos en un auto, en un Honda Fit y la verdad que se la bancó bastante bien. Nos comimos un par de... Ahí abajo, ¿viste? Cuando te suena la piedra abajo del coso del auto que duele, a pesar de que no es tuyo, el auto te duele en el alma. Ahora simplemente vamos a empezar la bajada para yo llegar y mostrarles y hablarles un poco de la historia de este lugar que la verdad que está increíble. Está hermosa. ¿Estás listo entonces? Listo, papá. ¿Cuáles son tus expectativas para El Pueblo Escondido? Ay, me cagaste ahí. ¡Espectada! ¿Vos? ¿Qué onda más? ¿Qué leíste sobre El Pueblo Escondido? Termino de comer. Está muy ápero de llegar. Eso fue. Ápero tuvo llegar, verdad. Ápero tuvo llegar. ¿Qué recomendás para la gente que va a venir en auto? Que venga muy informado. Que no venga en auto. ¿Qué no venga en auto? Que no venga en auto. No, bueno, mirá, vinimos en el Honda Fit bajito y la verdad que bastante bien. ¿Se la bancó bastante bien? Cuatro personas adentro, bien. Tocó dos o tres veces, pero bien. Perfecto. Ahí viene el señor. ¿Vamos? Vamos. Eso que está ahí es el salto del tigre. Uno si quiere puede bajar por ahí, boom, 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 boom. Vas caminando y te metes en esa lagunita que está ahí chiquitita. Abajo de la cascada también. Encima ya se está viniendo acá la lluvia me parece. Así que es el salto más alto de la zona. ¿El salto más alto? De la zona. Perfecto. Gente, estamos llegando, pero primero hay que atravesar este puente colgante que según lo que están viendo ustedes dicen, ah, esto no es muy difícil. Pero en realidad la verdad que tambalea muchísimo. Todo esto que están viendo acá ya es el Pueblo Escondido. Y ahora les voy a explicar a contar, les voy a contar por qué se llama así. Bueno gente, llegamos al Pueblo Escondido. Básicamente les explico de qué se trata esto. Como la palabra lo dice, el Pueblo Escondido es un asentamiento, digamos una población, donde vivían unas 200 personas que se dedicaban a trabajar en una mina. Una mina que estaba acá muy cerca. Es una vida bastante forzosa, muy costosa. O sea, una vez que toda la gente cuando piensa en la palabra mina, ¿te imaginas? Gente realmente trabajando en condiciones muy complicadas y muy difíciles. Y eso es lo primero que se me viene a la mente cuando estoy acá. Al parecer estas que están acá eran, esto es parte de la estructura de lo que era el Pueblo en ese entonces. El Pueblo funcionó hasta 1969, después se abandonó. Y después en 1995 se retomó y se restauraron muchísimas de estas estructuras para acomodarlo al turismo, ¿no? Y para que la gente viniera acá y lo empezara a conocer. Esto está ubicado, repito, en Córdoba, al borde con San Luis. Un dato muy curioso de este lugar. Esperen que estoy... estoy agitado. Un dato muy curioso. A ver, voy a entrar a una habitación. Un dato muy curioso de esta zona es que acá el mineral que extraían de estas minas era un mineral negro muy pesado que tenía un propósito muy particular. Se llamaba Tungsteno y este Tungsteno se usaba para armar y construir armamento. Para las armas, por ejemplo, para vehículos blindados, para proyectiles, para misiles, para todo lo que es balística. Y se usó, según los datos que leí, no sé si esto será cierto o no, pero se dice que se utilizó para la Primera Guerra Mundial y para la Segunda Guerra Mundial. Primero hubo una empresa alemana que tuvo la concesión de este lugar, que fue a fines de 1800 más o menos, y después una empresa inglesa a principios de 1900 se ocupó este lugar y siguieron manufacturando y construyendo todas estas armas. Eso está bastante curioso. O sea, piensa en esto. Estamos hablando de un pueblo que es para nada conocido, que solamente así de chiquito, donde había 200 personas que extraían minerales todos los días, se dedicaban puramente a, de alguna forma, contribuir a la guerra. Miren, gente, esto antiguamente, hace un tiempo, funcionaba como una especie de hotel, una residencia donde vos podías quedarte acá, porque, como les expliqué recién, el camino hasta llegar acá es complicado. Entonces, las personas que estaban muy cansadas de ahí, ¿no?, que no querían volverse el mismo día, se podían quedar acá. Pero hoy, por ejemplo, les muestro, están como medias abandonadas, como que no es muy seguro. No sé si se ve ahí. Bueno, está todo lleno de basura y la verdad que no da para quedarse. De hecho, nosotros en un momento pensamos, bueno, nos quedamos, pero la verdad que está medio feo. Hay también algunas cascadas alrededor de todas estas instalaciones que ahora vamos a ver si las podemos ver. Lo que pasa es que se largó a llover mal y eso nos caga un poquito las cosas. Un dato curioso que ahí me estaban contando es que acá tenían un sistema de cama caliente, entre comillas, donde básicamente había un grupo de personas que trabajaban una cierta cantidad de horas y después las otras personas que no estaban trabajando estaban durmiendo en el alojamiento. Terminaban de dormir y esas personas intercambiaban turnos y se ponían a trabajar. Entonces todo el tiempo es como que la cama se mantenía caliente. Y así, digamos que era un sistema de productividad, ¿no?, para aumentar la productividad y trabajar y trabajar todo el tiempo. ¿Para de llover o no? Ni vos. Ni vos te dice. ¿Estamos hasta la mano o no? Para mí está parando ya, ¿eh? Para mí está más suavecito, te digo. Sí, está parando. Está parando. Malas noticias, gente. La verdad que muy malas noticias. Llegamos, pasaron 15, 20 minutos aproximadamente y se nos largó. La lluvia tremenda, es una lluvia torrencial. No es de esa lluvia que cae un poquito y no te molesta, vos podés seguir conociendo. Esta realmente es una cosa muy, muy, muy costosa. Que la verdad que no nos deja seguir conociendo ni haciendo nada. Además, no me animo a salir mucho. Miren. Ahí ya me mojo. Entonces, la verdad que estamos complicados. No sabemos qué hacer. Si esperar acá y que se vaya y que pare o irnos y volvernos con toda la lluvia. Chao, gente. Suerte, ¿eh? Nos vemos. Mucha suerte. Esos chicos estaban recién con nosotros y vinieron en moto y se iban a volver en moto. Piensen, aparte, los riesgos que hay al irse bajo la lluvia y volverse. Porque recuerden que el camino está lleno de piedra. Donde todo el tiempo tenés que estar pisando correctamente. Entonces, ahora está todo mojado. Hacés una pisada en falso, te caes y te haces mierda. Qué bajón que justo hoy nos toca un día así. No puedo creer. Un dato bastante importante, gente, en este lugar es que el lugar está hoy en día abandonado. No vive nadie. Absolutamente nadie acá. Solo hay un par de guías y personas que organizan excursiones turísticas. Entonces, ustedes dicen, bueno, ¿por qué está abandonado hoy el lugar? ¿Por qué no vive nada más nadie? ¿Por qué esos mineros se tuvieron que ir a otro lado? Se trata de otra producción minera de Asia, China. Que tenía costos mucho más bajos a la hora de producir e importar y exportar, mejor dicho, el material este, el tungsteno. Entonces, esta mina la verdad que ya dejó de ser tan útil y dejó de ser productiva. Y cerró y dejó sin trabajo a un montón de gente. Y se terminaron quedando los chinos con toda la guita. Como siempre, los chinos, un paso adelante. Una de las cosas que no me deja de impresionar a pesar de que llueva. Y créanme que estoy acá delante de este paisaje hermoso. Y está lloviendo y no lo arruina para nada. Es más, yo siempre digo que las nubes y cuando el clima está parcialmente nublado, como que hace que el escenario se vea todo más lindo, ¿no? Como que el color, da como que resalta los colores de la naturaleza para mí. Miren ahí arriba. Como podrán ver, el lugar está totalmente abandonado. Y una de las cosas que más me gustan es que en realidad nadie ha invertido en este lugar. Como que no hay ninguna empresa que ha puesto plata y lo ha restaurado para que realmente venga un montón de gente. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos viniendo recién en su auto, en ningún momento de la ruta nos encontramos con carteles o señales para llegar a este lugar, por ejemplo. No decía faltan 30 kilómetros o apareció una flecha que te dice estás muy cerca del Cerro Áspero. Nada. Y acá hay cero publicidad, ahí no hay ninguna, ni siquiera hay agencias que te venden excursiones ni paquetes turísticos. Entonces vos te da la sensación de que vos llegas a este lugar y te encontrás realmente con una mina, con una expoblación minera totalmente abandonada. Es como que te sentís más, en un lugar mucho más verdadero. Otra cuestión que está muy buena que me contaba uno de los guías turísticos recién, es que para mantener a todos los mineros acá y que no se tuvieran que volver a sus hogares y a sus casas, habían instalado un prostíbulo muy cerca acá de la mina, perdón, de la mina no, de este asentamiento, de esta población, para que ellos no tuvieran que viajar lejos y pudieran tener todas sus necesidades sexuales cubiertas. Entonces ellos trabajaban, hacían todos esos turnos de trabajo y después iban a un prostíbulo y tenían sexo y bueno, nada. Miren, por ejemplo, si se quieren hospedar acá, tienen la opción de parar en una de estas camas, ahora solamente están los colchones, no sé si se ve bien, y pasás el día acá, entero. Entonces vos te levantás a la mañana tranquilo y no tenés que estar a las apuradas, como nosotros, a contrarreloj. Pero por suerte, gente, uy, miren lo que están estos escaloncitos para ver. Me caigo, me caigo, me caigo. Por suerte está saliendo el sol, solo era cuestión de fe nomás. Miren, se está despejando bastante, ya no cae tanta lluvia. Así que creo que ganamos un par de horas ahora y vamos a poder conocer un poco más. Miren, gente, esto sería, la verdad que, no sé, pero me atrevo a adivinar qué serían las habitaciones donde vivían las personas en ese momento. Supongo que acá esto era la caldera o acá ponían los materiales, ¿no? Más habitaciones. Acá hay una puerta, vamos a ver si se abre esto. ¿Hay alguien ahí? Ah, no, pensé que había alguien. Está cerrado. Pero ahí adentro hay como una pieza de herramientas. Ahí hay alguien, creo. ¿Vive alguien? No, no sé. ¿Qué hay? No, hay cerveza. ¿Cerveza? Sí. Tienes tres cosas del lugar. Y recién lo que estaba viendo que me gustó mucho es que, bueno, acá también hay materia prima, qué sé yo, también hay muchos envases y cajones llenos de cervezas. Y acá, esto me gustó mucho porque es como que era una sala de estar o una sala común de la residencia. Donde tenían una hoguerita, eso se llama hoguera, ¿o no? ¿Hoguera? Así es. Hoguera, me dice el experto. Y acá, esto ya quedó inundado y todo tapado por la naturaleza. Miren, vamos a ver si podemos llegar acá. ¡Oh, miren esto! Como que está prendido fuego esto, ¿no? Hay todos materiales, escombros, todo quemado. Y acá tenemos la puertita que va al río. Qué lindo. Está muy lindo. Me encanta, repito, me encanta el hecho de que esto no haya sido intervenido. Vos realmente llegás y parece que la mina se hubiera abandonado hace dos días, ¿entendés? Gente, damos por concluir esta jornada. Un par de cositas antes de cerrar que van a ser muy útiles. Número uno, para entrar al complejo, al pueblo escondido no te cobran absolutamente nada. Número dos, no hace falta que lleven comida. Ahí mismo hay un pequeño barcito. Después si se quieren quedar a dormir, ahí mismo les sale dos mil pesos por persona. No incluye desayuno. Es un viaje bien auténtico del lugar, porque no tenés absolutamente nada. Claro. Es un viaje bien autóctono, digamos. Bien tradición. Y auténtico y autóctono. Y auténtico. Y auténtico y autóctono. Pueden traer su carpa. Hay un sector especial para tirar su carpa y quedárselo dormir ahí. ¡Ay, el brazo! Gente, con esta toma damos por terminado el video. Si lo ven y les gustó mucho, le dan un like, lo comparten. Así más gente se entera de este lugar y lo puede visitar. Otra cosita más, se pueden suscribir a este canal y también al podcast que ya está en vivo, que yo lo inauguré hace muy poco. Es boleto de ida en Spotify y en iTunes. Le dan follow, lo escuchan y nada más. Mirá, qué maestra, ¿verdad? Soy todo un locutor. Bueno, gente, gracias. Nos vemos. Nos vemos.